La última vez que estuvimos aquí llegamos a una final y bueno, espero que el resultado sea el mismo estilo. Va a ser una bonita experiencia, lo he dicho en entrevistas anteriores, es un sueño eche realidad. Cuando estaba chico me tocaba ver los partidos en la televisión, los clásicos, algún día sabía que iba a tener esta oportunidad de poder disfrutarlo en carne propia. Ahora que se me han brindado las oportunidades, trato de disfrutarlas al máximo. Bueno, muy bien. La verdad que me tocó la unidad que se ha pasado. La verdad que fue una experiencia muy linda, la verdad, con la familia, con gente cercana que llegó al entrenamiento y pudo apoyarnos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.